El hombre que estaba llamando a nuestro Skype, Julián Cháver, que viene con una historia impresionante. Un video para mostrarnos una porción de realidad que pasa acá. ¿Qué hace Juli? Hola, Juli. ¿Cómo están? Qué ansioso que estaba. Estabas muy ansioso. Estabas llamando y lo veías saltando Robles en pantalla. Quería estar conectado con el tarot. Querías participar. Quería que saliéramos los cuatro. Siempre. Es una de mis fantasías, chicos. Hubieras pedido y lo hacíamos y directamente se sumábamos. Bueno, ahora estamos los tres. En la imagen. Queremos que nos vengas a contar. Anticipanos qué vamos a ver, qué vamos a compartir. Bueno, una de las palabras que hemos escuchado en esta pandemia es brecha digital. Un término nuevo para una desigualdad histórica. Y la gente que tiene derechos vulnerados, la gente que vive lejos, que no tiene acceso a internet, a los celulares, al crédito. Esta pandemia, el tema de la educación, a los chicos les ha costado mucho más. ¿Qué pasa cuando estos chicos viven lejos, cuando se van desprendiendo, alejando de la escuela? Bueno, hay una escuela que va a su encuentro con víveres, con comida, llevando las tareas. Y maestros y profesores que tienen una vocación y un amor que realmente nos sorprende. Y a ellos es este homenaje. Lo queríamos pasar ayer, que es el Día del Profesor, porque son profesoras de un colegio secundario. Y esto, ¿qué pasa cuando los alumnos no llegan a la escuela? ¿Cómo la escuela va a buscar a los alumnos? En un gesto de amor muy interesante. Y Buenos Aires está discutiendo justamente esto ahora. Cuando los chicos se empiezan a alejar de la escuela, ¿cómo la escuela tiene que buscarlo? Y están planteando clases al aire libre, con distancia social. Pero que la escuela llegue físicamente, porque si no los chicos se desmotivan mucho. Bueno, en Mendoza se hace y lo vamos a compartir en este video. A ver. La escuela no es su nombre, ni sus bancos, ni sus paredes pintadas. Reflexiona Patricia Jiménez, directora de Los Carbras Ellis, colegio rural de Carrizal del Medio, mientras repasa las tareas que hoy repartirá a sus alumnos, casa por casa, puesto por puesto. La escuela no es un cuaderno de comunicaciones, ni una clase por Zoom. Y la regente Cristina Rodríguez lo sabe perfectamente. Bueno, Cristina, si los alumnos no van a la escuela, la escuela viene a los alumnos, evidentemente. Y sí, Julián. Ahora con la pandemia y la distancia que tienen a la escuela, más la falta de conectividad, nosotros tuvimos que acercarnos. Ropa, comida y tareas. Exacto. Y a veces útiles también. Y algo de higiene también. Todo lo que, cada vez que venimos, por ahí también hay un pedito más y bueno, tratamos de acercarnos. Ahí está la familia. ¿A bajar las cosas ahora? A bajar las cosas y acompañarlos. Abajo. La escuela es un abrazo que salva las distancias. Y cuando alguien se pierde, es un abrazo que encuentra. En el corral, con las tareas del corral, cuidando los chivos, está Karina, la mamá de José. José, que quiso abandonar la escuela y las maestras, las profesoras, le dijeron que no, que no tenía que abandonar la escuela. Así que, ahí están mamando. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vení, no me tapes el chivito. Contame, ¿qué estás haciendo? Mi tarea, todos los días. ¿Tenés que ponerlo para que? Sí, para que le mame, si no, no maman. ¿Solos no lo hacen? No, solitos no. ¿Por qué? Hay que agarrar la madre porque los dejan. No se dejan mamar, así que hay que tenerlo. ¿Y así con tu intervención sí maman? Sí, sí, así sí. Bueno, vinieron las maestras, vinieron las profes, contame, ¿qué significan para ustedes? Para mí un montón porque yo tengo un nene en la escuela de Carrizal y él va a cuarto año ahora y como en esto de la pandemia iba a abandonar. Quería, me decía, ya está, no voy a ir más, no voy a ir más y... No quería seguir la escuela. Y no, porque tampoco teníamos transporte y con el problema este, así que, pero, gracias a Dios, llegó una regente, Cristina, que me lo convenció de que siguiera la escuela. A principio de año, cuando empezaron las clases, mi hijo tampoco empezó porque teníamos problemas de la calle y el transporte no podía entrar. Y, bueno, vino el resto de la pandemia y Cristina un día nos llegó acá sin saber ella dónde vivíamos y nos encontró y, gracias a ella, mi hijo empezó la escuela otra vez y ahora ya está al día otra vez. La escuela no es su campana, ni siquiera su bandera. Pensamos a la vera del río Tunudán. Patricia, del aula al río, ¿te imaginaste alguna vez dar clase en un entorno así? No, la verdad que no me lo imaginé, pero qué bueno tener la oportunidad de seguir estando con los chicos. Y, sobre todo, porque somos unos convencidos de que la educación es un valor que no podemos abandonar por esta situación de pandemia. Una canción de Jorge Drexler dice, si hay amor, la distancia se salva. Y, evidentemente, lo que acá salva las distancias es el amor y la vocación de ustedes. Seguro. Y funcionar como una familia, ¿no? O sea, no nos dejamos solos por más que la pandemia pretenda eso, aislarlos. Una clase en la arena, al aire libre, junto al río. Y la certeza de todos de que acá está la escuela. Uno se acostumbra a que la escuela sea como el lugar más importante después de la casa. Es un lugar donde está ahí presente siempre en nuestra vida. Entonces, es más, en algún momento cuando pude dar clase en la universidad, preferí dar en los terciarios, donde había menos alumnos, que dar en una universidad con 200 alumnos, donde no les conoces la cara. No sabes qué le pasa. Para mí es una vocación. He trabajado y he hecho otras cosas, pero nunca he dejado de tener, aunque sea, cinco horas de clase. Esto, el poder verlos, al menos con un distanciamiento, poder verlos, verles la cara, y tener un diálogo fuera de una pantalla, de un teléfono o de una computadora, es súper importante. Realmente, yo creo que hoy los docentes, los adultos de las escuelas, inclusive los chicos que a mí me está sorprendiendo, están valorando muchísimo la escuela. Yo creo que ni ellos pensaban que podían llegar a extrañar la escuela. Yo cada vez que dicen, va a hablar el gobernador para decir las nuevas disposiciones, lo único que espero es que realmente esto pase para poder volver a estar en el aula. Yo pensar que no voy a estar allá hasta seguro el año que viene, es tristísimo, realmente. ¿Te mata? Sí. Sí, saber que no los voy a ver ya este año. Docentes que necesitan a sus alumnos y alumnos que necesitan a sus docentes. La escuela es el lazo que une su presente. La escuela es la huella que dejarán en el otro para siempre. Y lo aplaudamos también. Me encantó, lo aplaudimos también desde acá, porque sabemos el amor y el sentimiento que le pone a cada uno de estos informes. Y a los docentes también, este aplauso que valga para ellos. Absolutamente. Qué increíble, ¿no? Pensar que esto pasa todos los días durante la pandemia. Y es verdad, estamos muy ocupados viendo los números y siguiendo lo que tenemos que seguir. Pero esto también pasa en Mendoza. Y también tenemos estos docentes, esta dirección general de escuelas que dice, bueno, no llega a la escuela a todos lados. Bueno, vamos hasta allá, vamos a donde no está el internet, vamos inclusive donde hace falta comida, ropa. Y el contacto humano, porque no es lo mismo, cualquiera que tenga hijos lo sabe, no es lo mismo las clases por Zoom que las clases presenciales, como los chicos están extrañando la escuela y se están dando cuenta que es un espacio que necesitan y los docentes también, que necesitan a sus alumnos. Así que, bueno, mientras esperamos que llegue... Mientras esperamos que llegue este tipo de acciones que son maravillosas. Maravillosas, como el informe que acabamos de ver, Juli, te agradecemos. Me quedo con la frase, la escuela es la huella que unos dejarán en los otros, los docentes y los chicos. Absolutamente. Bellísimo eso, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Juli. Cuídate.